Mírame los ojos cuando digas mi nombre, no me confrontes si no eres tu nombre. Tato, yeah, represento mi Borinquen, wow, no te me pongas bravo, caerás al fin y al cabo, soy más bravo. Como el gallo, borinqueño haciendo batalla, gritando por la noche como el coqui que no se caña. Corro por el mundo, mi corazón lleno de candela, entro en mis batallas cargando mi bandera. Portoriqueña, misteriosa como las aguas azules, fuerte como las montañas que cortan bolas nubes. Pues manos pa' arriba, manos pa' arriba, soy de Puerto Rico como ella, no hay más rica, duro como la roca porque si yo soy boricua. Mírame los ojos cuando digas mi nombre, no me confrontes si no eres tu nombre. Pregado por el mundo, represento tantas veces, somos los Borinquen, nuestro Army crece y crece. Mírame los ojos cuando digas mi nombre, no me confrontes si no eres tu nombre. Pregado por el mundo, represento tantas veces, somos los Borinquen, nuestro Army crece y crece. Vengo con el fuego, en los ojos traigo guerra, represento los soldados que murieron por mi tierra. No traigas la bulla, si no quieres boca rota, Borinquen en la casa, garantizan tu derrota. Ven para una cosa, todo el mundo ven para aquí, enemigos caerán, for the one, the two, the three. Si no aguantas el calor, pues no entre a mi fuego, que te quito el machismo, sufrirá ya y creemos dos manos pa' arriba. Hands up high. Manos pa' arriba. Touch the sky. Soy de Puerto Rico como ella, no hay más rica, duro como la roca porque si yo soy boricua.